Gracias. 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 Cuando quieras. No estoy confesando hoy. Queridos amigos, que tengáis todos un feliz día de fiesta. Cada domingo celebramos que Jesús ha resucitado. Y es un motivo de alegría y de esperanza para todos nosotros. Nos encontramos en los últimos domingos del año litúrgico. Y las lecturas nos invitan a mirar más allá de nuestra vida en este mundo. Hacia la vida definitiva y eterna que Dios nos tiene preparada. Nosotros los domingos celebramos la resurrección de Jesús. Hacemos fiesta. Descansamos. Rezamos juntos. Y unimos a Jesús en la Eucaristía para llenarnos de su amor y su vida sin fin. Este año celebramos hoy el Día de la Iglesia diocesana. Porque creemos y creemos como cristianos juntos en comunidad. Y en nuestras parroquias y en nuestra diócesis tenemos este lema. Juntos logramos una parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Juntos logramos una parroquia viva. 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 Juntos los ojos y en nuestra diócesis tenemos este lema. Suelen las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dieron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus lugares de Luz, Alem. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Como nos han dicho en la introducción, es un momento de familia con Jesús, con el Señor. Es un momento de encuentro entre nosotros. Es un momento de fortaleza y alegría, porque Cristo ha resucitado. Por eso hoy domingo, Día del Señor, iniciamos la Eucaristía de una manera directa, pidiéndole, Señor, ayúdanos a tener un corazón lleno de ti, lleno de tu amor. Porque eres el Padre que nos ama. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, porque eres el Hijo que nos redime. Cristo, ten piedad, porque eres el Espíritu que nos da la vida. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, llena de jamás, para los hombres que amas, Señor. Por tu inmensa gloria, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te condenicamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre, todo poderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo, llena de jamás, para los hombres que amas, Señor. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que, bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos una lectura del Antiguo Testamento que nos habla de la persecución y tortura que sufrieron algunos por causa de la fe. Su valentía y la firme esperanza que tenían en Dios despiertan nuestra admiración y alientan nuestra fe. Lectura del Segundo Libro de los Macabeos En aquellos días arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. En segundo, usando para morir, dijo Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor. Y habló dignamente. De Dios las recibí, y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba para morir, dijo Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Salmo. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tus semblantes, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Todos. Al despertar, me saciaré de tus semblantes, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, me saciaré de tus semblantes, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia. Y al despertar, me saciaré de tus semblantes. Al despertar, me saciaré de tus semblantes, Señor. San Pablo, en su carta, también nos habla de fe y esperanza. La fe y esperanza que necesitamos para andar por este mundo manteniendo nuestra fidelidad a Dios. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabra y de obra buena. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerza y os librará del maligno. Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y tengáis la constancia de Cristo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. ¡Gracias! 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 Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, dijo Jesús a los saduceos que niegan la resurrección. En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hoy domingo con este sol radiante, celebramos la acción de gracias. La acción de gracias a Cristo Jesús, al Señor de la vida. Flavio Josefo era un historiador judío y nos da una descripción muy exacta de quiénes eran los saduceos. Flavio Josefo era un sector del pueblo judío, económicamente muy fuerte y muy unido al templo. Tenía una convicción este sector, y es que el horizonte de la vida era la muerte. Y esta convicción llevaba a un estilo de vida que Flavio Josefo lo define un poco como difícil, incluso de contraposición con los otros y entre ellos mismos. Porque ese horizonte estaba cerrado. Y son estos saduceos los que se acercan a Jesús. Y quieren un poco reírse de Él, y al mismo tiempo que lo desacreditan, dejar claro que la resurrección es un mito. Y sacar ese ejemplo de si un hermano de siete hermanos, el mayor, se casa y muere sin haber dejado descendencia, entonces el hermano siguiente, por la ley del evirato, estaba obligado a casarse para dar descendencia a su hermano. Pero también muere, y así sucesivamente los siete hermanos. Al final muere la mujer. ¿De quién será el marido de esta mujer? Porque los siete, aquí en la vida, en su horizonte de muerte, los siete han sido esposos. Y Jesús les dice, la vida eterna es la vida del eterno. No está sujeta a la realidad de esta vida, abierta a la trascendencia, abierta al amor de Dios. Jesús no dice nada en contra de los afectos. Todo lo contrario. Los afectos que hemos tenido aquí en la tierra se desarrollarán en plenitud en esa vida del eterno, de Dios. Porque entonces podremos descubrir cómo Él ya estaba en lo más auténtico del amor que hemos tenido en esta tierra. Y descubriremos dimensiones de este amor que ahora desconocemos. Jesús no sólo rebate a los saduceos, sino que les explica que la vida no tiene por qué ser acotada por el horizonte de la muerte, sino liberarla por el amor. Y así va a ser. Él será la persona que nos da el amor en plenitud, el amor pleno, el amor que libera también de esta barrera que los saduceos han puesto. El salvo responsorial que nos han proclamado nos dice al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Cada día, ¿verdad? Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Lo que ocurre es que puede que cuando nos despertemos estemos saciados de nuestras heridas, incomprensiones, y entonces nos hacemos, sin darnos cuenta, hijos de nuestros rencores, hijos de nuestros miedos, hijos de la vanidad, de la ambición. Y el Señor nos invita hoy en su palabra a romper todo cerco de muerte, también estos cercos que son de la muerte, porque son hijos del pecado, y a vivir ya la resurrección de Cristo. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Es verdad, mis heridas las llevo, incluso a veces me duele la pierna, o tengo momentos psicológicos de subidas y bajadas, y esto lo acepto, pero al despertar, es decir, cada día tengo esta oportunidad, Señor, de ser hijo tuyo y dejar que tu amor penetre mi vida y me haga vivir pues esas muertes que que vivimos muchas veces en nuestras relaciones o en nuestra salud, vivirlas con un horizonte de amor. con un horizonte de esperanza. Me pregunto cómo la Virgen María con la resurrección de Cristo viviría en plenitud este horizonte maravilloso que Cristo con su muerte y resurrección nos ha ganado. Hoy le pedimos a nuestra Señora de la vid Señora, llévanos del brazo algunos porque no podemos caminar muy bien o de la mano o con tu ternura y ayúdanos a vivir al despertar me saciaré de tu semblante Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado desde vio a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a de venir a jugar a vivos y muertos en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Hoy es el día de nuestra comunidad diocesana Hoy es el día en que nos unimos nosotros como comunidad de nuestra Señora de la Vir a todas las parroquias de la diócesis unidos también a Don Santos nuestro obispo para rezar para pedirle al Señor vivir con alegría este horizonte de amor que Dios nos ofrece cada mañana Señor cuida al Papa y a todos los que predican tu palabra para que sigan siendo testigos del Dios de la vida roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos aquellos que dedican su vida a cuidar de la vida de los demás roguemos al Señor por los que sufren para que encuentren el consuelo y la esperanza que Jesucristo nos trae de Dios Padre roguemos al Señor por todos aquellos que dirigen las naciones roguemos al Señor por los matrimonios para que el amor que Dios pone en ellos sea un anticipo de la felicidad eterna roguemos al Señor por nosotros presentes en la Eucaristía para que la esperanza de la resurrección nos llene de alegría y confianza roguemos al Señor y todo esto Señor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor un niño se te acercó aquella tarde y mi hijo amanece Dios para ayudarte los dos hicisteis que ya no hubiera hambre los dos hicisteis que ya no hubiera hambre también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco años que son una promesa que darte todo mi amor y mi pobreza delante todo mi amor y mi pobreza orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira con bondad Señor los sacrificios que te presentamos para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque con su nacimiento renovó la vieja condición humana con su pasión destruyó nuestro pecado al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo lleno lleno está el cielo y la tierra de tu gloria hosanna 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 el cielo bendito bendito el que viene en nombre del Señor hosanna 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 santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de una manera particular hoy de nuestra iglesia local diocesana y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Santos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María nuestra señora de la vida la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 el Señor nos hace portadores de una experiencia de vida Amén 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 que seamos instrumentos válidos en sus manos y que la presencia de su amor se haga presente en nuestro amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre deja a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros como hermanos nos damos la paz coordeo de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Da-nos la paz, da-nos la paz, da-nos, da-nos, da-nos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz de los llamados a la cena del Señor. Señor, no se olvide que este es el asalto, pero una cara de tuya pasará para cenar. Amén. 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 Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Gracias. 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 Sí, sí. Sí, yo tengo uno parecido a este. Sí. Vale, vale, vale. El sonido ambiente que es como si sería del escritorio. Y ya está. Vale. Porque te va a coger el micro. Ya lo tienes. Sí, ya lo he entendido, sí. Si no, cuando de soledad es a Santi y que me llamen. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Que es el que está. Qué cabeza la mía. El de... El de comunicación de... Es que yo no tengo ningún contacto con él, con él. Bueno, la que tengo contacto es con Eva. ¿Con Eva de mi compañera? Sí, con Eva. ¿O no le dirás tú que... Tienes algún problema con el tirador o algo? Bueno, pues nada, no lo sé. ¿Estás a la vez? ¿Estás a la vez? ¿Estás en el almuerzo de la oficina? Sí. ¿Estás en el almuerzo de la oficina? Sí, pero lo que no sé... Eh, ¿verdón? Ah, me decías. No, no, no. Porque tengo... Yo te digo, si tú tienes un almuerzo de un micro, lo metes a la entrada de un micro de ahí, cumplió bastante. Lo que no sé... Gracias. 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 Chao. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.